El sistema roller es muy funcional, tenes lo que es el sistema roller blackout para regular el paso de luz, más que nada el oscurecimiento y la posibilidad de poner un roller doble que es una tela scream para el paso de luz natural sin tener que temer de que se vea de afuera hacia adentro, sino al bajar la roller scream tenes una visual hacia el exterior y manteniendo la privacidad, que eso es importante tener en cuenta. Con respecto a lo que es el sistema motorizado, es una ventaja en este caso la doble altura, cuando los comandos no pueden ser manuales, no llegas a lo que es el comando manual, se maneja a través de un control remoto. Independientes de cada abertura, independiente de cada cortina, subís y bajás la que prefieras, la que necesites en ese momento. Son sistemas muy estéticos, lo que es el motor pasa por dentro del sistema, no se ve. La instalación es algo sencillo, se ponen unos soportes dobles y el manejo más que nada de desde donde estés. Subir y bajar las cortinas, digamos. Es algo práctico, el mantenimiento también de las telas es muy sencillo, no se suelen manchar, no se suelen percudir. Así que tiene todos los beneficios para lo que es un uso cotidiano, desde una casa vivienda hasta oficina, consultorios, es muy funcional, digamos. Y sin duda que la posibilidad de regular el paso de la luz en los diferentes ambientes es algo muy cómodo, sobre todo cuando lo podemos operar de un control remoto. Pero le preguntamos a Evelyn Alves si es sencillo esta operatoria para manejar cortinados que tienen muchos paneles y con distintas opciones. En cuanto al manejo de los controles remotos, las cortinas están enumeradas, es algo sencillo también. Los controles vienen de 1 a 15 canales, así que podés manejar 15 cortinas con un solo control. Por un lado lo que es el Roller Scream, por un lado lo que es el Roller Blackhaw, y bueno, y tienen su soporte que lo podés poner a tecla en la pared con un imáncito para que eso ya quede fijo, lo sacás, no se pierde. Así que al estar enumerada es algo sencillo de utilizar, digamos. Durante el día, en verano, mayormente con el sol de la siesta, se utiliza mucho lo que es el Blackhaw para mantener también la temperatura ambiente. No deja que ingrese la temperatura del sol y el tema del ambiente ya calefaccionado o con el aire acondicionado, mantener la temperatura interior. Ya después, quizás necesitas un poquito de luz más natural, manteniendo la privacidad como te contaba, se sube lo que es el Blackhaw y se deja lo que es el Scream, que regula muchísimo también el tema del sol, pero sin oscurecer al 100%, sino que es algo intermedio, digamos. Y más que nada cuando querés tener una vista al exterior. Esa es la idea de jugar un poco con la luz y la visual. Y ahora nos vamos a detener en esta vivienda en particular. ¿Cómo fueron pensadas las cortinas para este espacio en particular? Al momento de elegir las cortinas se tuvo mucho en cuenta la estructura de lo que es la casa, la vivienda, el exterior, la vegetación que tiene. Así que en ese caso se eligieron las cortinas motorizadas por la doble altura con la que nos encontrábamos. Estas cortinas motorizadas se utilizaron en lo que es el ambiente en el living, doble altura, y en los dormitorios también, por ahí la comodidad de regular, subir y bajar desde la cama, sin tener que levantarse a manejarlo manualmente, digamos. Lo mismo, doble el Scream y el Blackhaw también en el dormitorio, para manejar eso de la luz y la privacidad más que nada también. Y para finalizar nos vamos a centrar en dos cuestiones que también son interesantes a la hora de pensar en un cortinado. Primero, el tema del mantenimiento de este tipo de cortinas compuestas de materiales más sintéticos. Y también una comparación que siempre aparece con otros sistemas más tradicionales, por ahí el de barrales que estamos más acostumbrados a utilizar o son más tradicionales, tiene que ver con los costos. ¿Son más económicos o no que las cortinas tradicionales? Bueno, el mantenimiento es muy sencillo. Se pueden lavar, desde el sistema no es necesario retirar las cortinas, sino que se lavan con jabón, con detergente, hasta con una esponjita húmeda, ya cualquier mínima suciedad que tenga sale, digamos. Pero no se suelen percubrir, no son telas que absorban ni polvillo, ni grasitud. Así que es algo muy sencillo al ser tan vinílica. Con respecto a los costos, no son cortinas tan costosas. En realidad, por ahí lo que suma mucho o resta es la motorización. Pero son cortinas que perduran en el tiempo, no son afectadas por el sol, que por ahí con la tela tenés que tener en cuenta que cierto tiempo hay que hacer un cambio. En este caso no, digamos. La cortina tradicional de tela depende mucho del tipo, del género de tela. Si es un blackout, una tela blackout, suele salir un poco más, mayormente, que la roller blackout. Más que nada hay que sumarle lo que es la confección, los anchos de tela son más angostos, así que se necesita mucha más tela para la confección. En cambio, lo que es el sistema roller ya se viene en medida con sistema y es algo más sencillo. Ya viene desde fábrica, no hay que tener en cuenta lo que es la mano de obra aparte, la confección, soportes, rieles, todo lo que se ocupa para el coordinado de tela. También se combina mucho el roller blackout con una tela liviana, un boal, para tener lo que suplantaría a lo que es el roller scream. Hay gente que por ahí, hay clientes que les gusta la cortina tradicional, la tela, la calidez. Entonces juegan un poco con lo que es el roller para mantener lo que es la oscuridad y subirlo y dejar la tela livianita, dándole un toque cálido y decorativo también al ambiente. Más allá que las rollers son decorativas, por ahí es otro estilo, un poco más clásico. La combinación se utiliza mucho en ese caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!